La comunidad de la Jesuita Universidad Centroamérica recordó esta noche del sábado a las dos mujeres salvadoreñas y seis sacerdotes, cinco de ellos españoles, asesinados en 1989 en el campus del Centro de Estudios Superiores durante la ofensiva guerrillera denominada hasta el tope de la Guerra Civil. Estudiantes universitarios, feligreses católicos y religiosos participaron en la tradicional peregrinación de los farolitos, de una misa y de un acto cultural. La perenigración recorrió el campus con las fotografías de los llamados mártires acompañadas de antorchas y palmeras decoradas con listones y papeles de colores. Y pasó por cuatro estaciones que recreaban alguna situación del país, como la migración y la pobreza. La UCA estaba por cumplir 25 años en 1990 y era una de las instituciones que promovía una solución pacífica al conflicto armado salvadoreño, y los padres jesuditas denunciaban las injusticias sociales. La Fiscalía acusó a 13 personas por esta masacre, incluido el expresidente Alfredo Cristiani. Y además del exmandatario, son señalados los militares retirados Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Cepeda Herrera, Carlos Camilo Hernández Barajona, Nelson Iván López López y Joaquín Cerna Flores. Por este crimen, únicamente está encarcelado en El Salvador el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991 por trasladar la orden de asesinar a los jesuitas y a quien se le ha negado el indulto y conmutación de la pena por ser un crimen de lesa humanidad.